¡La luz! ¡Voy! 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 Mirá que compromete algo así. Yo, yo soy de pastor. ¡Italia! Y ahí me quedó la serie. Cuando te dieron me venía la serie. Pero en serio... Tenemos que valorar, porque es el motillista de agua, tenemos que olvidar, ¿síste? Los rumos, los rumos de lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!